Mark Zuckerberg celebró que Instagram había llegado al récord de 500 millones de visitas con una foto suya sentado en su escritorio, enmarcada con el formato de la red de fotografía. La imagen ha sido examinada al milímetro por los más chismosos y los más observadores. Se han dado cuenta que el fundador de Facebook, al igual que miles de usuarios de Internet, tiene tapados con cinta adhesiva la webcam y el micrófono de su ordenador portátil de su computadora portátil o laptop, el mismo método que usa el director del FBI. En un alarde de agudeza visual y mucho tiempo libre, hay quien ha señalado también que Zuckerberg utiliza Thunderbird, el cliente de e-mail de Mozilla, para gestionar sus correos electrónicos. Otros creen, sin embargo, que es el ícono de Cisco VPN o VPN, red virtual privada, por sus siglas en inglés, como señala el periódico inglés The Guardian. Lo que más ha llamado la atención de la foto, aparte de ver el lugar de trabajo habitual del dueño de Facebook, que ya había enseñado en un video en vivo en su plataforma, es el método de seguridad que usa para evitar que algún hacker le vigile. Post-it, cinta adhesiva y trapo son métodos habituales para evitar mirones, aunque también hay empresas que comercializan versiones más elaboradas. A pesar de ser bastante rústicos, demuestra que no hay nada tan eficaz como una buena protección de barrera. Hasta el director del FBI, James Conley, pone una cinta adhesiva en su computadora, en su ordenador. Como contó en una conferencia, lo hace desde que vio a alguien más listo que él, como él dijo, haciéndolo. El caso de Miss Teen USA, o señorita adolescente de Estados Unidos, que se conoció en 2014, recordó lo sencillo que es acceder, tener acceso al computador u ordenador de otra persona y ver y escuchar lo que hace. Un antiguo compañero de clase de Cassidy Wolf, de 19 años, había instalado el malware Black Shades en el portátil en la computadora laptop de la joven y estuvo un año observando su intimidad un año entero. La chica supo que le habían estado espiando cuando le enviaron por e-mail fotos suyas de esnuda. Así que cuidadito. Según un informe de la Universidad de Toronto, en Canadá, el gobierno chino ha espiado a muchos ciudadanos tibetanos, incluido el Dalai Lama, a través de programas que conectan con sus cámaras. Tampoco suena descabellado después de las revelaciones de espionaje masivo a ciudadanos por parte de los servicios secretos estadounidenses, lo cual fue denunciado por Edward Snowden. Bien, cualquiera puede ser espiado. Mark Zuckerberg puede tener muchas más razones que tuvo que yo para saber y sospechar que puede ser vigilado. Pero su precaución nos recuerda que además de un antivirus dentro de tu computadora, conviene taparle el ojito. Esto es todo por el momento. Se despide el amigo Tony Miskatonic. Ten un buen día.